Debido a los avances que ha tenido El Salvador en cuanto a los sistemas de alerta temprana, el país es anfitrión para la realización del primer seminario de capacitación para sistemas de alerta temprana llevado a cabo por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas. Según el director de la Comisión Nacional Antidrogas, este tipo de actividades ayudan a fortalecer las capacidades para la detección temprana de sustancias que puedan ser nocivas para la salud, como las drogas sintéticas, las cuales han tenido un auge en los últimos años, como el fentanil, un opioide sintético que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Este taller que va orientado a desarrollar las capacidades en cuanto a los sistemas de alerta temprana, para el tema de detección de drogas, precursores químicos, alimentos de corte, este evento se está desarrollando con el apoyo y con el acompañamiento permanente de la CICADOEA desde el Observatorio Interamericano de Drogas de la CICADOEA y en realidad es algo sumamente importante para nosotros como país porque desde la Comisión Nacional Antidrogas es importante que la población conozca que tenemos como país un observatorio salvadoreño de drogas. Con las drogas sintéticas, el peligro es no conocer con qué sustancias se han creado. Esto podría perjudicar el trabajo por parte de los sistemas de salud para atender a personas que presentan complicaciones. Por ello, dicen que el sistema de alerta es temprana, brinda las herramientas necesarias para identificar y monitorear la aparición de nuevas sustancias. En los últimos años, la incidencia y las muertes por sobredosis han aumentado considerablemente, tanto en los Estados Unidos como en Canadá. Pero además, estos eventos alarmantes como las muertes por sobredosis de drogas adulteradas como pioyes en Argentina del año pasado, nos advierte seriamente que América Latina y el Caribe no pueden ignorar la posibilidad de verse afectados por este fenómeno. También se refirieron al combate que han tenido las autoridades en contra de los grupos delictivos y en contra del contrabando de drogas, lo cual ha hecho que El Salvador ya no sea un corredor para los contrabandistas. Por ello, muchas de las incautaciones de droga se han realizado en aguas internacionales. Actualmente en El Salvador no hay reportes de nuevas sustancias sintéticas, mencionó el director de la Comisión Nacional Antidrogas. Dice que al contrario, muchos con nacionales que consumían vienen a El Salvador a costearse un tratamiento debido a los altos costos que estos tienen en el extranjero. Consumidores de fentanilo que vienen de Estados Unidos, salvadoreños en el exterior, que no tienen cómo costearse, estos hermanos en Estados Unidos, un tratamiento de recuperación, lo cual es sumamente caro, y están viniendo a ciertos centros de tratamiento aquí en El Salvador para poder rehabilitarse. Este seminario tendrá una duración de tres días donde se realizarán foros, ponencias y debates para compartir experiencias en cuanto a la alerta temprana de drogas. Luis Mendoza, Telenoticias Megavisión.